... Buenas tardes, queremos agradecerle a Canal 6 el espacio que nos ha dado en esta campaña, este que va a ser nuestra última oportunidad de comunicarnos con ustedes, con los vecinos de Salto. Queremos hacer también un pequeño resumen de lo que ha sido la campaña de Juntos por el Cambio en relación a la categoría Consejo Escolar, que es la que compartimos con Ivana. Vamos a dejar algunos puntos que nos parecen centrales. En infraestructura, por ejemplo, queremos que se construya el comedor de la Escuela Primaria 7 y la Secundaria 4, en la calle Polito Yrigoyen, que abastece, digamos, que trabaja con los barrios de Alonso, Balaco. Y la verdad es que es fundamental para esos barrios que la escuela pueda tener también servicio alimentario escolar con comedor. También para la Escuela Primaria 3, que tiene un vínculo fuerte con Barrio Trocha. Otra de las obras que nos parece importante que se trabaje y se pueda realizar es el polo educativo. Hemos hablado mucho de este proyecto, que reuniría a todas las dependencias de educación de la ciudad. Otras obras en educación que son importantes es terminar las escuelas secundarias que vienen de la gestión de Daniel Scioli y no se terminaron durante la gestión del anterior gobernador del PJ. Son la escuela secundaria que está al lado del Jardín 909, en calle Los Aromos y Rebagliati, y la escuela secundaria de calle Charras. La ciudad necesita más secundarias y hay otras ciudades vecinas que terminaron esas obras con fondo educativo, con voluntad política de sus intendentes. Creemos que otra obra que también se debe comenzar con cierta rapidez es el cerramiento de la Escuela San Martín, para que los alumnos de primaria y secundaria puedan estar en mejores condiciones y se pueda proteger, por ejemplo, el Jardín 907, que sufrió algunos inconvenientes, algunos robos a partir de la debilidad que hoy tiene por el campo de deportes. Creo que hay que cerrarlo, está planificado, está en el compromiso que el municipio firmó con el Consejo Escolar. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esta cantidad de obras? Bien, con el Fondo Educativo, Salto recibirá en 2019 30 millones de pesos, lo recibirá la municipalidad, para invertir en obra pública escolar. Queremos que la gestión del Fondo Educativo sea más eficiente, más transparente, con consenso hablado dentro de todos los actores del sistema educativo local. También queremos transmitirle a las localidades que vamos a trabajar fuertemente por el boleto estudiantil y por el transporte público, porque hay un montón de alumnos del nivel secundario que terminan este nivel y después no pueden venir a Salto a estudiar porque no tienen cómo hacerlo. Entonces vamos a trabajar por ellos, vamos a trabajar por los estudiantes que están en el CEUSA, en La Plata, y que la casa del CEUSA está en malas condiciones. Vamos a trabajar también para que haya casas de estudios en Junín y en Pergamino, para que aquellos alumnos del nivel secundario, los egresados, los estudiantes que se van a ir a estudiar a Junín y a Pergamino puedan tener posibilidades de estudiar y que esto les genere un menor gasto a la familia. También vamos a trabajar para mejorar el listo consumo. Este listo consumo que, de la mano de la Gobernadora Vidal, llegó a las escuelas y ahora 1.500 alumnos pueden tener una merienda y un desayuno. Así que les pedimos, por favor, que el 27 de octubre nos acompañen, nos den el voto. Queremos trabajar fuertemente con honestidad y planificación para que Salto tenga la posibilidad de salir adelante, porque creemos que en todos estos años de gestión municipal del Partido Justicialista hay muchas cosas que no se hicieron. Les mostramos la boleta, que es la boleta celeste de estas elecciones. Bueno, buenos días a todos. Hoy ya nos encontramos en el cierre final, a pocos días de las elecciones. Así que, bueno, nosotros queremos contarles, más allá de todas las propuestas que hemos ido manifestando a lo largo de los distintos espacios que hemos tenido y hemos podido manifestarles a ustedes cada propuesta de este Consejo Escolar que representa a la gestión Alessandro, nuestros compromisos de campaña. Nosotros nos comprometemos como consejeros escolares a tener un trabajo conjunto, participativo, con el consenso y la diversidad de todos los actores institucionales que representan al ámbito educativo, como así también conformar un equipo de trabajo entre jefatura distrital, consejo escolar y municipalidad de Salto, cada uno desde las competencias y los roles que tenemos que asumir para que cada institución tenga la respuesta necesaria en tiempo y forma. Y además queremos comprometernos a que cada uno de nosotros atienda a los docentes, a los directivos, a los auxiliares, a los representantes gremiales, cada vez que vengan a pedir, a manifestar una necesidad y a presentarse frente a nosotros para que estar codo a codo trabajando dentro de la institución, solucionando los inconvenientes como un par de trabajo y como un colaborador en la situación que se presente. También queremos contarles que, bueno, desde la experiencia que aportamos estos candidatos a consejeros escolares, es importante resaltar el valor que cada uno de nosotros tiene y ha incorporado en esta experiencia docente. Tenemos a nuestro segundo candidato a consejero escolar como Fabián Balaco, es quien hoy nos aporta la experiencia de su representación gremial, de su trayectoria y de su experiencia en el intercambio con directivos, con docentes, en las reuniones de OEGD, en las necesidades cotidianas de cada institución y de cada manifestación que los docentes se acercan al lugar y al espacio que él representa. Tenemos a Dana, Dana Bay, quien ha sido ya consejera escolar, hoy candidata nuevamente y quien conoce al consejo escolar desde su interior y desde su funcionamiento a la perfección. Conoce lo que es el servicio alimentario escolar, lo que es el financiamiento de las cuentas del consejo escolar, tiene conocimiento en lo que es las trayectorias y los transportes y los traslados de los alumnos, como así también en un trabajo participativo y conjunto que se debe dar consensuado. Yo, quien les habla, Cristina, vengo a aportar la experiencia del aprendizaje en la gestión municipal de Ricardo Alessandro. Así que mi experiencia está al aporte de esta gestión. Bueno, buenos días. Acá nos encontramos cerrando este espacio que ya nos queda muy poquito para llegar al 27 de octubre, el día que consideramos que podemos lograr un cambio trascendental para nuestra Argentina. Nosotros necesitamos que desde el lugar de ciudadanos de esta comunidad nos acompañen con su voto, porque para continuar con una gestión como la del doctor Ricardo Alessandro, necesitamos que los consejeros escolares y los concejales que asuman sean la mayor cantidad posible. Nos comprometemos a seguir trabajando, nos comprometemos a que la gestión siga siendo la gestión que ustedes están acostumbrados. Por otro lado, déjame nombrar a nuestros consejeros suplentes, Pacha Gracia, Martín y Nora Paez y Ezequiel Toranzo, que nos acompañaron también en toda esta carrera. Por otro lado, invitarlos a que, para que esto sea posible, nos acompañen votando a la lista 503 que lleva a Ricardo Alessandro como intendente y a quienes les hablamos como consejeros escolares. A nivel nacional, la lista lleva el número 136 que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández. Muchísimas gracias. Acompáñennos con su voto. Gracias. 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 Gracias.